Hola muy buenas queridos suscriptores, aquí estamos con otro vídeo para el canal, vídeo de GTA V y aquí os voy a mostrar pues un pene, pero no es un pene cualquiera, no no, es un pedazo de pene parece ser que ya sabemos que a Rostar pues le gusta lo de esconder penes, le gusta esto de esconder penes por el mapa por todo el mapa, por toda la ciudad de los santos y por toda la región y bueno pues hay aquí uno que yo no me había fijado nunca la verdad pero verdaderamente tiene toda la pinta de ser un pene y además es un pene bastante grande vamos a ver como podemos divisar este pene enorme eso si para divisarlo lo tenemos que hacer desde las alturas así que simplemente esto no hace falta ni que lo hagáis hago el vídeo para que lo veáis simplemente como curiosidad pero vamos a ello, vamos a por los penes o a por el pene es aquí, aquí como lo veis pongo la cámara para abajo para que veáis como la montaña rusa de aquí, de este parque de atracciones pues hace la forma de un pene básicamente es eso, un pene ahí tenéis los dos huevecillos con el glande o capullín como queráis llamarlo y bueno pues hace toda la forma de un pene este vídeo pues simplemente es una curiosidad lo he subido como curiosidad como digo no hace falta ni que lo hagáis yo simplemente os lo muestro para que podáis verlo y lo veáis y lo sepáis y nada, básicamente es esto si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle like y favoritos y nos vemos en el siguiente un saludo y hasta la próxima adiós